Mire, no tengo conocimiento exacto de los hechos, hay que hacer una investigación responsable y seria. Sindicaciones puede hacer cualquiera, pero hay que identificar exactamente si se trata de la fuerza Creemos, como dice este diputado, el diputado Montaño, o son vecinos del barrio. La información que tengo hasta el momento es que son vecinos del barrio, que reaccionaron, no sé exactamente a qué tipo de circunstancias, quizás hubieron provocaciones también de las filas del MAS. Los problemas siempre son de dos lados, nunca son unilaterales, siempre se generan por situaciones que se descontrolan en las dos partes. Y lo que sí yo convoco, soy una persona de paz, creemos que es una alianza política de paz, nuestras movilizaciones fueron pacíficas, siempre la invocación de Luis Fernando fue al respeto de los demás, de la pluralidad, estamos en un momento político donde todos nos tenemos que respetar. Hablar y fijar posiciones políticas no implica para nada agregar actos de agresión. Yo, igual que Luis Fernando, que creemos, planteamos siempre que tenemos que llevar este momento eleccionario en el marco del respeto absoluto. Ser firmes en nuestras convicciones, entrar en la elite política, pero no implica llegar a situaciones o a hechos que sean violentos. Gracias. 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 Gracias.